Si te aburres de cenar siempre lo mismo, guárdate esta idea saludable lista en 5 minutos. En una sartén a fuego medio, cocínate las espinacas, agrega la mozzarella rallada y un huevo batido. Ahora, espárcelo bien y pimienta al gusto. Tortilla integral encima, cuando esté cocinado dale a la vuelta y rellénalo de lo que más te guste. Yo le he puesto pate vegetal, pechuga de pavo, queso y tomate. Cuando esté doradito, dóblalo tal que así y listo. Aquí tienes tu cena saludable de 10 en tan solo 5 minutos.